Comenzamos con la información de la República Argentina y como todos saben, el país y el mundo se encuentra en un estado de emergencia absoluta por la propagación del Código 19. Para comenzar este programa queremos resumirles el análisis de un experto poco difundido pero muy interesante. Hablamos del médico virólogo argentino Pablo Goldsmith quien reside hace años en Europa y parece saber muy bien cómo se maneja la Organización Mundial de la Salud a la hora de imponer sus criterios sobre todo en los países soberanos. Ante todo el galeno aclara que la situación que se generó a nivel mundial con la enfermedad no se corresponde con la gravedad real que tiene. Las cosas no es como el pánico lo indica. El coronavirus no provoca ni más ni menos que un resfrío fuerte o gripe, explicó. Es injustificado lo que está sucediendo. Todo el planeta Tierra es víctima de un abuso. Todo el mundo está siendo abusado por peritos que están asustando a la gente. Ese susto lo toma la prensa y los políticos que lo copian y lo amplifican, sostuvo el especialista durante un reportaje en Radio con Voz. El bioquímico y farmacéutico señaló que el coronavirus identificado en China en el 2019 provoca ni más ni menos que un resfrío fuerte o gripe, por lo que las complicaciones que surgen en los contagiados del COVID-19 son consecuentes con esto. Todas las enfermedades respiratorias pueden afectar severamente a las personas fragilizadas con problemas cardio circulatorios de más de 65 años, a personas con trastornos metabólicos o inmunodeprimidos, trasplantados y sobre todo a las personas mal alimentadas y sin abrigo, que no tienen acceso a equipos de salud competentes que les proporcionen medicamentos eficaces, detalló el especialista. Al respecto, expuso que solo el año pasado murieron 7.200 personas por neumonía por el virus de la influenza. En comparación, este año son mucho menos. El año pasado no se contaron. No hay ninguna prueba que demuestre que el coronavirus del 2019 es más letal que los de adenovirus respiratorios, los virus influenza, los coronavirus de años anteriores o los rinovirus responsables del resfrío común, afirmó. Por ese motivo, Goldsmith, que obtuvo los diplomados de farmacocinética, farmacología clínica, neuropsicofarmacología en la Facultad de Medicina de Pitié-Salpitrier de París, concluyó así, La cosa no es como el pánico lo indica. Aquí hay un interés de la Organización Mundial de la Salud para que todos los sistemas de salud del mundo se adecúen a sus directivas. Luego, va a ser muy difícil revertir esa situación, porque se está avanzando aceleradamente en el proyecto de un control mundial unificado de la salud de la gente. A esta altura es innegable que un solo tema domina la agenda mundial. El COVID-19, elevado al rango de pandemia por la Organización Mundial de la Salud hace tan solo una semana, ha modificado fuertemente la rutina de prácticamente toda la humanidad. Hoy, ahondaremos sobre este fenómeno, analizando diversos aspectos del mismo y cómo está afectando a determinados países en todo el planeta. Comenzaremos repasando la profunda relación de un hombre en puntual con estos acontecimientos. Bill Gates, el fundador de Microsoft hace más de 20 años, alterna el primer y el segundo puesto en el ranking de fortunas mundiales. Líder, junto con su esposa de una de las ONG más poderosas del planeta, la Fundación Bill y Melinda Gates, no solo ha conseguido desgrabar miles de millones de dólares de impuestos, sino que se convirtió en una influencia determinante para el sistema sanitario de 132 países. Desde 1995, cuando comenzaron a implementar proyectos que apuntaban a mejorar las condiciones higiénicas de los baños de África, Gates trazó una fuerte alianza con laboratorios farmacéuticos y redes de investigación médica de primer nivel. Actualmente, muchas cadenas de televisión lo llaman visionario por haber anunciado en el año 2015 lo que ahora está sucediendo. Estas fueron sus palabras textuales. En la próxima década aparecerá una pandemia que generará más muertos que cualquier otra guerra. Es momento de poner todas nuestras buenas ideas en operación. Desde la planeación por escenarios, pasando por la investigación sobre vacunas y el entrenamiento a trabajadores. No hay necesidad de provocar pánico, pero hay que empezar a actuar. A principios de febrero, nada más por comenzar a extenderse el primer brote en China, Gates giró más de 100 millones de dólares al gobierno de Xi Jinping, declarando su intención de contribuir a detenerlo. Más recientemente, el pasado 9 de marzo, la agencia Reuters informó que la fundación de Gates comenzó a distribuir gratuitamente kits preventivos por el coronavirus, que permitirían a las personas en el área de SAIT frotar sus narices y enviar las muestras para sus análisis. Inicialmente, se realizarían 400 pruebas en un laboratorio de la Universidad del Estado de Washington a diario y los resultados se devolverían en uno o dos días. Por otra parte, la iniciativa también exigiría a las personas responder preguntas en un formulario en línea sobre sus movimientos o contactos en los últimos días. Gates afirmó que está trabajando para actualizar su software y manejar las solicitudes, prometiendo que facilitará a los funcionarios estadounidenses la localización de todos los posibles afectados. Tan solo cuatro días después, el viernes 13 de marzo, Gates renunció a la junta directiva de Microsoft, que integraba hace 45 años. Según el escueto comunicado de la empresa, el histórico magnate abandona su función ejecutiva para dedicarse íntegramente a las tareas filantrópicas. Ahora bien, toda esta información ha sido ampliamente distribuida por los grandes medios. Pero, ¿qué es lo que nos contaron sobre Gates y su obsesión con el coronavirus? Resulta que el pasado 18 de octubre, la Fundación Bill y Melinda Gates, en conjunto con la Universidad de Johns Hopkins y el World Economic Forum, llevaron adelante un encuentro de bajo perfil titulado Evento 201, sobre la hipotética propagación de un coronavirus de las mismas características que la actual. En dicho evento simularon abiertamente la cobertura informativa de la pandemia, tal y como ahora lo vemos reflejado en los principales medios masivos. Entre las conclusiones del encuentro, todas las partes acordaron que la Organización Mundial de la Salud, las principales ONGs del mundo y la industria farmacéutica, deberían unirse para implementar un plan de acción por encima de la soberanía de todos los países, que a partir de ese momento deberían disolverse las regulaciones sanitarias de carácter nacional para dar lugar a un sistema global perfectamente integrado. Pero, como si esto fuera poco, acá viene lo importante. En el año 2013, según su propio sitio web, Bill Gates ya había donado 189 mil dólares al Instituto Británico Peerbricks. Esta organización científica, como sede de South Ray, Inglaterra, se aboca al estudio de enfermedades infecciosas en animales de granja y forma parte del Consejo de Investigación Biotecnológica del Reino Unido. Para 2015, el mismo año en que Gates se predijo lo que estamos viviendo, se convirtió ni más ni menos que en el primer organismo en descubrir el coronavirus. De acuerdo a lo que todavía consta en el Registro Mundial de Patentes, un sitio web escasamente visitado, pero hay que decirlo y esclarecerlo, que la audiencia saque sus propias conclusiones. En este segundo bloque vamos a hablar de España, vamos a abordar la...